Muy buenos días y bienvenidos un día más a mediodía en León. Arrancamos en directo como siempre nuestro primer programa de esta semana hoy lunes 22 de agosto y les adelanto algunos de los contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy porque comenzaremos hablando de fiestas. Ya sabemos que en verano tenemos muchas fiestas en nuestros pueblos y Santovenia de la Baldoncina celebra sus fiestas municipales el 27 de agosto. Hoy los tendremos aquí en el programa con nosotros para desengranarnos ese programa de actividades que ya les adelanto es muy completo y para todos los públicos. También hablaremos de eventos que ya han tenido lugar en este caso del Modorro Land Fest. El pasado jueves se lo dimos aquí en directo en esta casa, se los metimos de lleno en esa fiesta que es Modorro Land y hoy estaremos un pequeño resumen de lo que fue ese directo que además estuvo allí mi compañera Tamara pero si quieren vivirlo al completo, si quieren volver a verlo ya saben que subimos todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube en 987 Televisión, no se lo pierdan. También hablaremos de deporte, en este caso el Olímpico de León ULE que arranca su pretemporada aunque antes de ello tendrá tres partidos amistosos, estuvimos con ellos en dicha presentación. También hablaremos de arte y es que estaremos con la artista María de León y Sanabria, conoceremos a esta artista y también su obra que muy prontito va a realizar su primera exposición en León. Todo eso lo trataremos en el programa de hoy y mucho más. Enseguida volvemos. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés. Local totalmente climatizado, tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato mejor cachopo de España. O si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra. Bodegón Asturleonés, estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿lo vas a perder? En Ferecon el Bar seguimos con nuestro lema, gastronomía, cultura y deporte. Y dos huevos fritos. En Ferecon el Bar nos gusta cuidar. Cuidamos el producto, cuidamos al cliente. Y dos huevos fritos. Sí, sí, Ferecon el Bar. Dos huevos fritos con patatas, más lo que tú elijas, te esperamos. Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum, ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros. Caja Rural. Al lado de la gente y al lado de Ucrania porque somos León. ¿Censado de pagar de más en las facturas de luz, gas y teléfono? ¿Tienes problemas a la hora de entender las facturas? ¿Tus seguros no son lo que esperabas? La solución es Ahorrogestión León. En Ahorrogestión León buscamos la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestra principal preocupación son nuestros mayores, por eso nos encargamos de ayudarles en todos los papeleos desde el minuto 1. Estamos en Avenida República Argentina 6. Y recuerda, ahorrar no solo es guardar, sino saber gastar. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Lo mejor de la gastronomía leonesa, con un toque innovador y conservando la esencia de la comida casera, es Restaurante Valdezogo Casa Honrado. En el punto más alto de León, en el corazón del barrio húmedo, disfruta de sus platos tradicionales, su amplia carta y su tradicional cocido leonés al estilo Casa Honrado. Restaurante Valdezogo. Calle Carnicerías 3. Que no te lo cuenten. ¡Suscríbete al canal! Arrancamos, ya estamos de vuelta en nuestro programa de hoy en directo, ya saben, de Mediodía en León y como cada lunes durante este mes de agosto estamos hablando con la asociación ALER para conocer qué son las enfermedades raras, para ponerles voz y voto a todas ellas, bienvenidas a Reyes, Beatriz, un placer teneros hoy con nosotras, porque Reyes, hoy vamos a tratar tu caso, no tu caso, sino el de tu hijo en este caso, cuéntanos cuál es la enfermedad rara que posee tu hijo. Bueno, María tiene varias enfermedades, pero rara es peor, es ultra rara. Es ultra rara, ya hablamos de un paso más incluso, dentro de las dificultades que son ya las enfermedades raras. Sí, él tiene otras enfermedades, pero ya esta es la... Sí, 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 yo tenía apuntada, a ver si lo digo bien, con discapacidad intelectual secundaria a variante Trap. Esa es la enfermedad rara. Explícanosla, porque claro, a mí me suena un poco a chino. No, no te puedo explicar, porque ni siquiera los médicos saben. Fíjate. Yo cuando me lo derivan de neurología, me lo derivan a Salamanca, a estudiar la genética. Nos van a hacer analítica los padres, parten de que nosotros estamos bien. Sí. Entonces buscan, les llevo un año y medio encontrar el caso de Mario. Entonces, me dice, es una enfermedad, bueno, eso, variante Trap, ultra rara. Y me dijo, hay 25 personas. Y yo le dije, bueno, pues si me das la asociación. ¿Qué me dices? Yo pensando que era en Salamanca, y me dijo, no, en el mundo. Entonces yo ahí me... O sea, solo hay 25 personas con la enfermedad de tu hijo en el mundo. Igual, igual hay muchos más, pero no se sabe, no se sabe, claro. En tu caso, ¿a tu hijo con qué edad se le diagnosticaron, se le supieron ya, darte un nombre, que es lo que hablábamos muchas veces con la asociación, el darte un nombre? En diciembre. A ver, el niño ya llevaba, pues, un recorrido. Ya. Pues no hablaba, de pequeño no hablaba. Sí. Cuando tienes otro hijo mayor, siempre comparas. Claro. Y ves que el niño no habla, que el niño... Bueno, era un niño ya especial desde que nació. Sí. Dormir, comer, dormir, comer. Era como un ángel. Yo decía esto, bueno, es un ángel. En el momento que gatea, el niño empieza a hacer, bueno, unas faenas, o sea, terrible. Le ves que quiere cuchillos, cuar cuchillo con cuchillos, cables, tijeras, todo lo peor, todo lo peor. Entonces, bueno, notábamos que el niño no hablaba, que tampoco se relacionaba mucho en el parque con niños. Y ya nada más, en el primer trimestre del cole, el primero, ya nos llaman en Navidad, dicen que al niño le notan algo. Claro. Entonces, bueno, lo primero que una, pues, el lenguaje. Sí. Que el niño no, no. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, logopeda. Y logopeda, logopeda, logopeda. Y bueno, pues luego tuve la suerte de conocer a Mercedes Jimeno, que lleva guía, el centro guía. Y le agradezco infinito a Mercedes y a su equipo lo que me han ayudado. Habla, el niño ya habla, habla, tiene 12 años, pero habla mal. Sí, sí. Él habla y cada vez va mejor, pero dice palabras como un bebé, de un año. Y bueno, gracias a ellas, sí que el niño ha mejorado. Fíjate. Y les agradezco muchísimo. Y luego, bueno, pues, ya te, neurología, ya empiezas a ir como a una peregrinación fuimos. Sí. Quieres ir a todos los sitios. Fuimos también a Salamanca. Claro, también en la búsqueda, ¿no? De algo. Detectar autismo. Y bueno, sí, detectar autismo leve. Hace mucho que no se lea, hacen los test, pero bueno, quizás haya subido un poco el autismo. Sí, también. Y de así. Y luego, discapacidad intelectual. Claro. Entonces, claro, ¿qué es esa discapacidad intelectual? El niño no lee ni escribe nada. Ajá. Tiene 12 años. Sí. No escribe ni lee. Pone Mario con mayúsculas, pero yo creo que lo hace como que lo tiene... Grabado, ¿no? Claro. Como algo intuitivo que incluso ni siquiera puede que lo piense, que lo haga de manera instintiva. Y bueno, en los números hasta el 30, 40, te habla, pero no sabe. No sabe las monedas, él no sabe. 12 años, está en edad de escolar, imagino que eso es todo un reto en el colegio. Bueno, eso para mí es lo peor. Claro. Para mí lo peor es la incertidumbre del futuro de él. Sí. ¿Qué puede pasar en su futuro? ¿Qué le pueden ofrecer? Porque es que realmente con la enfermedad no se va a estudiar nunca, con 25 personas. Ya. ¿Qué va a pasar con él? Porque un colegio al instituto no va a ir. Un niño en el instituto que no... Es como un bebé que empieza a preescolar. O sea, empieza el infantil, que están con A, E, I... No, no puede ir a un instituto. Y es lo que yo os pido, os felicito, que haya algo en el medio. Ni el colegio público, bien, porque bueno, pero solamente una profesional le saca dos. Eva y Rosy, que también las mandan un besazo, porque son maravillosas. Qué maravilla también tener a ese tipo de gente, que os quedan grabadas, porque es como si no fuera por ellas, ahora mismo son ángeles. Y Cecilia, una mujer que fue su tutora, bueno, maravillosa. Y a mí, o sea, es que le ayudan a él, pero al final me ayudan a mí. Sí, también lo hemos comentado muchas veces, la labor de la asociación, que no solo es con las personas, sino con las familias también, de las personas. Es que es un trabajo que vosotros también intentáis, porque la situación de Reyes es la de muchas personas, que no solo es con las familias, pero también ella necesita ayuda todos los días, ¿verdad? Sí, sí, todos los días. Vamos a empezar a hacer charlas de sensibilización en los colegios donde hay afectados, para que el profesorado entienda mejor su caso. En este caso, Mario necesitaría más apoyo, porque claro, si no lee ni escribe, no puede seguir el ritmo de los otros niños. Claro, claro. Entonces se aburre. Claro, que él necesita una persona que esté todo el tiempo. Además, por lo que me estás comentando, si él se relaja, él necesita como que, oye, vamos a explicarle poco a poco, vamos a estar con él, ¿no? Claro, el problema es que no hay personal. No meten, personal hay mucho, pero no meten. O sea, yo pido, ruego a Educación, que por favor, que metan, que cada vez hay más niños así. ¿Por qué tienen que ir a un colegio, el Sagrado Corazón, tan sumamente especial? Porque si a lo mejor Mario tiene dos horas, tres, con una profesora él solo, que es donde se le saca un poco el rendimiento, que suma hasta el 30, que ponga Mario la Lelí. Entonces, ¿por qué no hay un término ni blanco ni negro, un gris? Porque, hombre, no sé. Yo creo que hay niños, y va a pasar mucho esto, que a veces hay más autismo, cada vez Asperger, entonces que sean un poco más malos. Me parece muy interesante eso que cuenta Reyes, por cierto, hace signo el pelo, que si no, no se escuchan bien. Beatriz, ¿lo estáis vosotros detectando desde la asociación cada vez más personas con síndromes de autismo, con este tipo de discapacidades intelectuales, por ejemplo? Lo digo a ti porque son los que tenéis contacto con ellos. Bueno, cualquier enfermedad rara también tiene siempre carencias. Yo con mi hija lo he vivido, o sea que... La etapa escolar es la más complicada, ¿no? Muy dura, sí, muy dura. Lo primero, ni los compañeros lo entienden, porque creen como que les están encima dando ventajas, ¿no? Beneficios. Mi hija siempre ha necesitado más tiempo en los exámenes, está reflejado en su informe médico, pero los demás compañeros lo ven como un extra, que les benefician, que no es así. O hacerle los exámenes, ella no los podía hacer a primera hora porque se dormía, o llegaba tarde a clase. O sea, eso no tienen por qué verla como una... que le dan beneficios. Claro, pero eso también influye en, oye, explicárselo, explicarla al resto de la clase, o sea, como que haya esa educación, ¿no? También en el saber de la situación de los demás. Sí, no, por eso... Que no sea simplemente, no, bueno, es que ella necesita esto, ¿no? Oye, explícale a los niños porque su compañera está en esta situación y que lo entiendan todos, ¿no? Pero no se hace, ahí está. No se hace. Y luego, pues ahí vienen los problemas. Yo en infantil, ya, el pobre que, igual no sabía ni la palabra, le llamó un niño retrasado, retrasado, un niño. Y ese niño con cuatro añines no sabe lo que es un retrasado. Sí, no sabe lo que es. Lo oyen en la casa. O sea, entonces es muy importante educar a los niños, yo siempre se lo digo, somos gordos, vacos, altos, nunca hay que reírse de nadie. Y claro, este pobre pues tiene más papeletas para que le toque escuchar esas cosas y me duele, me duele mucho. Hombre, hombre, sufre mucho a los niños. A mí lo que más me preocupa es la felicidad de mi hijo. Mientras yo esté aquí, tiraré con uñas, con dientes, pero no voy a permitir tampoco ciertas cosas hasta que se le humille. Y bueno, pues el problema es, yo digo, se lo decía Bea, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser de Mario? Porque dices, bueno, igual es un niño que llega al, se cree que no llegue, se cree, pero bueno, a lo mejor aparece una variante por ahí que pueden, ah, con este sistema aprende a leer, vale, y puede llegar a trabajar. Porque bueno, conocemos síndrome de Down, yo en el trabajo hay un chico que lleva muchísimos años. Aquí hemos conocido casos, o sea, vosotros en la asociación me parece que, no, no era la vuestra, también en algún sitio he conocido gente que trabaja en redes sociales, incluso que... Sí, sí, o en cadena. Tenemos gente con discapacidad, además alta y está trabajando. Bueno, a las empresas les interesa, también les da una subvención. Claro, por los beneficios que tienen en las empresas. Les viene muy bien, pero bueno, que son chicos, o sea, que al final tienen su nómina. Yo estoy y digo, perfecto, yo sé que Mario llegará a hacer eso, pero convivir solo no, no va a poder. Si te llega la carta del banco, si no sabes leer, la economía no la va a poder llevar. Claro. Si no sabes leer ni llevar una economía en tu casa, entonces bueno, pues... Que son cosas que para nosotros es una cosa que incluso no le daríamos importancia y tú ya estás pensando... Yo ya me he ido ahí, yo ya me he ido ahí, porque es la realidad. Claro. Es la realidad, entonces bueno, yo digo, mientras que yo viva, pues pido salud para mí, para mientras que yo esté, el niño tiene que tirar como sea. También la parte, siempre lo comentamos desde la asociación, toda esa aventura previa hasta saber el nombre. De qué es, que es el momento en que tú ya dices, bueno, ahora ya puedo saber por dónde tengo que tirar o qué tengo que buscar o dónde... Esa es, yo creo que la parte más complicada, ¿no?, de todo el proceso. Sí, porque claro, cuando te hacen una, se lo decía bien antes, una resonancia en la cabeza y dices, bueno, pues yo qué sé, será para ver. Pero cuando llegas a la neuróloga y te dice, bueno, no hay tumor, no hay... Ay, dices, pero cómo... Era eso lo que... Pero Dios mío, menos mal, o sea, que podría tener un tumor, sería mucho peor. Entonces bueno, pues claro, todo, cualquier noticia que te va a dar un médico, estás... Ya. Yo veía a cuatro especialistas con él en el hospital, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego los viajes por el resto de España, porque vosotros vais buscando especialistas de los especialistas, ya. O sea, vais un paso más allá de lo que es la enfermedad habitual. Entonces os desplazáis muchísimo, buscáis donde hay cualquier recoveco que dices, a ver si este médico, a ver si... Sí, pero mira, yo ahora con lo de la variante Trapp, que hay 25, es que no me voy a mover, ¿por qué no? Hombre, igual un día me llama el doctor Pablo de Salamanca y me dice, oye, que no aparecen tres niños más, vamos a intentar, pero creo que sea hasta el único en España. Me pidió tantas fotos, hasta de las uñas, las cuelga en su página de médicos, que solo entran los médicos. Y bueno, claro, nos pidió que la autorizamos, que la autorizamos, el padre y a mí. Y dices, es que no habrá nadie. Claro, tú puedes ser incluso la única persona. 25 en el mundo, pues oye, entonces dices, yo por ahí ya no tengo ninguna esperanza. Ahora trabajar en él, en que él sea lo mayor, autosuficiente dentro de lo que se pueda y el futuro, que es lo que tú ya tienes en la cabeza. Sí, vamos, nos adelantamos demasiado, pero es tuico es lo que más te preocupa. Y quieres, bueno, pues ver un poco de luz para él y que yo sobre todo que sea feliz. Sí, sí, sí. Matriz, vosotros desde la asociación estáis codo con codo con las familias también ayudándonos en esta situación, como bien decíamos, tanto los pacientes como las familias. Sí. A ver si ya te digo si podemos avanzar un poco y... Yo agradezco muchísimo a la asociación y sobre todo a Bea, que vea, no sé, lo que hemos, y nos conocemos hace meses, lo que hemos hablado, lo que me ha animado, o sea, yo la he llamado llorando, y decir, estoy así, lo que me ha animado, lo que... y yo, vamos, pediría a la gente que se volcara más, que la asociación es que no es un dineral, tiene muchas ventajas y gente pues que nos apoye más y... Y bueno, yo sé que la enfermedad de México no, ya te digo, no, no se va a tratar, pero sí que hay otras más comunes y se podría ayudar y sí, yo pido eso. Por cierto, hablando de ayuda, tú nos has traído hoy una cosa, Bea, antes de terminar, que quiero enseñarla, porque eso ya está... Sí, la lotería. Cuéntanos, Bea, lo que nos traes. Pues nada, tenemos la lotería, se dona un euro, que con este euro parece una tontería, pero conseguimos mucha ayuda para las familias, porque tenemos pocas subvenciones, entonces, pues, esto es una ayuda fundamental para nosotros. ¿Dónde la podemos conseguir? Pues en la sede, en Fernández Ladreda número 12, que estamos todavía de mudanza, o sea, nos van a traer unos muebles y ya la tendremos ya en pleno funcionamiento en septiembre. Qué bien, qué bien. Pues nos la apuntamos, todos aquí se quedan en la lotería y ya la tenemos en la sede. Eso es. Muchísimas gracias a ambas, un placer haberte podido escuchar hoy, Reyes. Ay, no, muchísimas gracias. Un lujo, eh, tenerte aquí con nosotros. Y con nosotros darme esta oportunidad y, bueno, sobre todo que la gente se conciencie que tienen hijos sanos y nunca pensarían algo. Y no se valora, eh, a veces. No se valora. Bueno, vosotros lo veis además de... Y que llega en cualquier momento esto, no... Y puede pasar en cualquier momento o cualquier cosa. Entonces, bueno... Sí, sí, sí. Un placer teneros aquí, un placer siempre escuchar vuestros testimonios. Muchísimas gracias. Es una gracia, Reyes, que sé que estabas muy nerviosa, pero lo has hecho muy bien. Muerta, 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 muerta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de nuestros pueblos, porque ya saben que nosotros todos los días les pedimos que nos envíen fotografías de nuestros pueblos. En este caso vamos a enseñarles las que nos ha enviado Miguel Crespo García. Hace unos días teníamos aquí a la cofradía de San Miguel de Montañán, que nos hablaba de esa romería de la Virgen del Paramo. Y nos han enviado esa romería de San Miguel de Montañán. Concretamente estas fotos datan del año 2018. Muchísimas gracias a Miguel por colaborar con nosotros en esta sección. Ha sido un placer. Y ya saben que esa romería se dan tan solo unos días por si quieren acercarse a participar en ella también. Hablando también de eventos que tienen lugar en nuestros pueblos, el pasado jueves estuvimos retransmitiéndoles en directo. Estuvo allí mi compañera Tamara en el Modorro Land Fest en Juarilla de las Matas. Hoy vamos a ver un pequeño resumen. Desde el Modorro Land Fest en Juarilla de las Matas. Algunos diréis, ¿eso dónde es? Bueno, pues estamos exactamente haciendo frontera con Valladolid. Estamos al ladito de Sagún, a unos 10 kilómetros, 15 de Sagún. En un sitio, Juarilla de las Matas, donde se celebra la cuarta edición del Modorro Land Fest. Empezó, pues así, a lo tonto como empiezan muchas cosas. Se ha convertido en un festival en el que vienen grupos muy potentes, grupos de primer nivel. Y mira lo que tenemos aquí. Estoy encantada de que vuelvan los conciertos, la música en directo y que podamos estar así como estamos ahora mismo. Y que vuelvan a los pueblos. Que vuelvan a los pueblos. Es bueno que vayan a los pueblos para que den ambientillo al pueblo. Sois... A ver, ¿vosotras de dónde venís? Nosotros de Gordaliza del Pino. Hombre. De Valencia de Don Juan, nosotras. De Valencia de Don Juan, nosotras. Bueno, bueno, espero un momento. Gordaliza del Pino. Yo soy de Valencia y de Gordaliza. A ver, aquí tenemos... Esta es del 15 de julio, no, perdón, del 17 de julio del Carmen. Y estas son de los Cristos, del 8 y del 14 de septiembre. Eso es, eso es. ¿Cómo controlo el santoral? Volveréis por ahí. ¿Puede ser? Hombre, os esperamos con los brazos abiertos. Haced un llamamiento a Valencia de Don Juan. Venid a Valencia de Don Juan, las mejores fiestas de la provincia de León y alrededores. Todos los días venís. Hay que apoyar. Claro, hay que apoyar al medio rural. Ahora, una cosa. ¿Sabéis? Es el modorro. ¿Qué es eso de modorro? Modorro, que estás tonto. Es tonto, estás modorro. Estás modorro... A lo mejor uno de, no sé, de Valladolid o de Valencia, no lo entierda. Pues modorro es que estás tonto. Eso es. Tonto de la cabeza. La magia de León. Modorro. Simplemente palabras de León. Hola, Guillermo. Hola, buenas, eh. Mira. Qué bien te veo. Te veo igual que yo, eh. Estamos igualitos. Igualitos, claro. Igualitos. Me gusta mucho esa camiseta tuya. Sí, a mí también. Me encanta. La de este año me gusta especialmente. Me gustaría cogerla. ¿Eh? Me gustaría cogerla. Pues un poco, la verdad. Un poquito. Me la ha regalado él, hay que decirlo. Me la ha regalado. A veras como son. Oye, ¿qué tal? ¿Estás viendo el modo Roulan Fest este año? Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que está muy bien. Está muy currado por esta gente y bien. Muy recomendable, 100%. Oye, para Juarilla de las Matas un pueblo pequeño. Esto es un chute de gente y un chute para el pueblo. Esto es brutal. Yo creo que la gente tiene que animar más y venir más a estos eventos. ¿Yo? Sí, sí, sí. Oye, antes me han estado cantando la canción de La La Love You, porque son como la cabeza de cartel, se puede decir así o tal, porque les encanta el grupo, que dentro de, nada, van un poco con retraso me parece, pero sobre 10 minutos, 15, van a estar aquí tocando. Vamos a ver un poquito. Me imagino que podamos verlo. A ver, vamos a, después voy a hablar con Cristina de la organización. Efectivamente. Vale, pero cuéntame una cosa, porque claro, tenemos comida, tenemos foodtruck, tenemos bebida, tenemos buena música. Buen ambiente. Estamos como queremos. Como queremos. Buena zona. Pues mira, yo soy de Barcelona, pero ya llevo 23 o 24 años viniendo a Juarilla y esto es lo mejor que hay. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero por qué vienes a Juarilla? ¿Quién tienes aquí? Por su gente. Tengo a mi mujer, tengo a mi cuñado, tengo a mi... Hola, cuñado. Hola, cuñado. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Aquí de Juarilla. De toda la vida. De toda la vida. Oye, ¿qué te parece Juarilla? Espectacular. Viene uno, marcha al otro. Aquí... Es un tándem y no, no puedo decirlo eso. Es que son muy graciosos aquí. Mira, mira, es como comen. Es el primer día. Mira, como comen. Oye, echábamos de menos el Modorro Ulanfe. Yo mucho, yo mucho. Oye, es un chute también para el pueblo. Hombre, esto le alegra todo. De gente, de buena música, una cosa distinta. Lo alegra todo, lo alegra todo. Estos festivales, así en un entorno rural, tienen su encanto. Tienen su encanto, tienen su comida, tienen su bebida. Espectacular. ¿Este año lo han hecho encima? Bien, muy bien. Y encima hay que decir que es un sitio de encuentro, de mucha gente, que viene en el verano. Y qué mejor excusa para verse que aquí en el Modor. Y este mucho mejor encima. Más gata lo cogemos. Sin bar, ¿no? Y sin bar que estamos. Toda la vida con dos bares. No hay bar. Nos han pasado dos bares a cero. Pero lo abren mañana, ¿eh? Ay, qué susto me has dado. Bueno, llevan abriéndolo mañana unos días. Es que un pueblo sin bar. Es que es como un jardín sin flores. Eso se puede. Eso se puede. Disfruta. Hombre. Pásalo muy bien. No lo dudes. Encantado. Un saludo. Pasarlo bien, ¿eh? Gracias. Mira. Y ahora sí que sí, Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Organización de aquí, del Modorro. Oye, cuéntame por qué. Vamos a ver. Cuarta edición. Cuarta edición. Empezó a lo tonto. A lo tonto. A lo tonto, sí. Cuéntame cómo fue ese comienzo de, bueno, venga, vamos a hacer un festival en Juarilla de las Matas. Me dices, bueno, es que voy a León a hacerlo. Bueno, pues a lo mejor. Pero en Juarilla. Hombre, en Juarilla. En Juarilla porque los que lo organizamos tenemos amor por Juarilla. Por el pueblo. Claro, porque es nuestro pueblo donde veraneamos, donde hacemos los fines de semana, nuestras fiestas. Entonces, claro, lo que nos unía a nosotros era Juarilla y por supuesto dónde íbamos a hacer los dinero en Juarilla. Y así dábamos un poco de visibilidad al pueblo, a esta zona, a la zona despoblada que tenemos en muchos sitios de León. Y bueno, por eso nos parecía una grandísima idea, inventar aquí un festivalillo. Bueno, empezó, cuéntame un poco cómo empezó ese primer año en el 2018. 17. 17. Ya con la pandemia tenemos un lío. En el 2017, ¿cómo empezó? Porque seguro que no eran tantos grupos como ahora. No, eran solo dos días, eran menos grupos. Igual grupos que estaban empezando un poco más y entonces nos permitía a nosotros poder acceder a ellos, porque claro, al ser primerizos. Y la verdad es que esa primera edición yo la recuerdo con muchísimo cariño, fue muy especial. Además salió muy bien, todo el mundo quedó encantado y eso nos dio una energía terrible para seguir haciéndolo. Así que fue una edición, vamos, muy chula. Un poco más, no sé, preparada con menos antelación, pero vamos, al final salió estupendo. Salió genial ese año 2017, hubo dos años de parón por la pandemia y estamos en la cuarta edición. A ver, el sitio es idílico, las cosas como son, al lado del río, en este sitio, con estas lucecitas, precioso. Encima, cada año os habéis ido mejorando. Tenemos barra, tenemos este año, tenemos hasta food truck. Sí, sí, tenemos al Picantito, una food truck de comida mexicana y a la pizzería La Competencia, que todo el mundo en León conoce. ¿A quién no le gusta una pizza de La Competencia? A poca gente, a poca gente creo que no le guste. Tenemos pizza, que también es bueno porque apuestan por el festival y apuestan por venir aquí porque ven potencial en este festival. Hombre, eso es de agradecer y además, bueno, pues damos un servicio a nuestro público, a nuestra gente y a la vez ellos seguro que están encantados de estar aquí, así que... Cuéntame, ¿qué tenemos este año aquí en este Modo Roland Fest? Que comienza hoy, es hoy, del 18 al 20, hoy, mañana y pasado. Cuéntame, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿La gente qué ven? Pues la gente que venga va a encontrar unos grupazos que este año encabezamos un poco con La La Love You, que quizás es el que más boom está teniendo este verano y que es un poco más conocido, pero vamos, que aunque La La Love You sea la leche, que nos gusta muchísimo, tenemos unos grupos, vamos, espectaculares, aunque sean menos conocidos y por eso yo animo a mucho a la gente a que venga, sobre todo a descubrir a estos grupos, porque de otras ediciones nos ha pasado que han ido descubriendo grupos y la gente dice, por favor, volver a traer a estos que... Entonces, os animo mucho a que vengáis a ver a los que no son tan conocidos, pero por supuesto, ¿quién no quiere venir a ver a La La Love You? o a los Invaders, que vienen también, el sábado que son muy buenos, hoy estaban tocando ahora Green Blues, que también genial, Gretz, que estuvo en La Voz, bueno, hay una amplia variedad, además DJs, por supuesto, siempre tenemos a nuestros DJs residentes y a otras opciones como Héctor Calderón, que viene de Palencia, o DJ Martín de Plan B, DJ Plan B, que es, bueno, bueno, es que tenéis que venir a verlo porque os va a gustar. Hay música de todo tipo para todos los públicos, pasando desde un poco rock hasta un poco indie, como es el caso de La La Love You, aunque es un poco pop, punk, tiene una mezcla, para todos los públicos y encima lo que estamos viendo también es que aparte de haber gente mayor, también viene gente con la familia, también vienen los más pequeños, porque es un ambiente para todos los públicos. Exacto, es un ambiente para todos los públicos, porque, bueno, aparte de que el sitio lo pido un poco, estás aquí en una Alameda, que con el Riachuelo y todo, con opciones para cenar y eso, empezamos por la tarde, que es un horario muy bueno. ¿Hora empezáis? Hemos empezado, bueno, hoy hemos empezado con un poquito de retraso, pero a las 6 o así ya estamos aquí, empiezan los conciertos, 6 y media, bueno, depende de cómo tengan las pruebas, pero vamos, sobre esa hora, entonces, claro, venir con la familia es genial porque toda la tarde hay conciertos, disfrutan. ¿Y hasta qué hora? Uf, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? La hora de finalizar no está determinada. Ya cuando ya vayamos, bueno, cuando el cuerpo aguante, pero imagino que cuando terminen los conciertos también podremos tener, tenemos esos DJs también. Eso es, cuando acaben los conciertos están los DJs, entonces, esto es un no parar. Los siguientes son la La Love You, ¿no? En tocar. Eso es, los siguientes son ellos. ¿Empiezan ya de ya? Empiezan en breves momentos, sí, mira, por ahí. En breves momentos, de hecho, tenemos por ahí también merchandising, tenemos para poder, bueno, pues comprar algo, claro, son, hubo chicas que ya me cantaron la canción y todo. Sí. O sea, es un famoso. Así nada más empezar. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena y felicidades por el trabajazo que estáis haciendo. Muchas gracias. Y espero el año que viene volver a veros aquí, ¿eh? Hombre, yo también lo espero. Espero volver a estar aquí y que, vamos, volver a vivirlo en primera persona como lo estoy haciendo este año que me hace muchísimo ilusión. Aquí en Juari ya veo mucha gente, descendéis todos de aquí, pero estáis muy esparcidos, o sea, estáis muy repartidos por toda España. Estoy en el País Vasco, sí, bien. Bien. Muy bien. Y el verano hay que venir. Y cada 15 días o 20 también. Sí, también. Ir al pueblo, ¿no? Oh, muchísimo. ¿Y ahora con el festival? Pues bueno, pues esto es una cosa que no se está poniendo nombre en la provincia, que ya es hora, ¿no? Importante que situemos a Juari de las Matas, que para muchos eso es desconocido y qué mejor que con un evento de estos para que la gente sepa dónde está Juari de las Matas. Y que siga muchos años. Yo le he dicho a Cristina, de la organización, que espero el año que viene volver otra vez. Y tendréis que seguir viniendo. Ojalá. No te preocupes, ojalá. Pásalo bien, disfruta. Y vosotros, disfrutar de este rato. Y baila mucho y canta. Porque, bueno, ya para eso no estamos para tanto, pero bueno. Pero para tomar una cervejita y algo. Que la noche acompaña. Ay, ay, ay. Y sobre todo invitar a la gente que se acerque aquí al Modo Roulan Fest, aquí a Juarilla de las Matas e invitar. No tengo ninguna duda de que aquí en Juarilla todo el que venga es bien recibido. Qué raro. Siempre digo lo mismo. No encontrarme un asturiano por aquí en León. Venimos a secar en verano, jolín. Porque mi abuela todo la vida. Claro. ¿De qué parte de Asturias? De Mieres. Hombre. Bueno, a ver, de Turón. Pero bueno, está dentro de Mieres. Eres el Real Camino. Sí. Sí, sí. De ahí, de ahí. De ahí, de ahí. Oye, cuéntame. A ver, ¿qué hace una asturiana? Bueno, aparte de secarse, como dice ella, ella sola, yo no digo nada. ¿Qué haces aquí? A ver, yo veraneo melaga de abajo, que está ahí al lado. Provincia de Valladolid. Sí, sí. Desgraciadamente, sí. Es asturiana, ¿eh? Yo no digo nada. Y venimos porque una amiga organiza esto, Cristina. Ah, Cris. Con la que acabo de hablar hace un ratito. Cris, mi amiga Cris, organiza esto y venimos, pues, para apoyar un poco. Y bueno, porque nos gusta la música también, pero para apoyar un poco a Cris. Claro, encima, Modorro Land Fest, cuarta edición. Cada año se superan más y cada año traen mejores grupos. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Fue un puntazo, la verdad. ¿Qué te parece? Porque ahora van a tocar La La Love View. A mí me gusta más el niño de la hipoteca que toca mañana, pero La La Love View también me gusta. O sea, que vas a estar aquí los tres días dándolo todo. Sí. ¿A qué hora viniste? Hoy, pues, no sé, a las ocho, así vendría. No, claro. Sobre las seis y pico, así, abren, ya empieza a haber, bueno, pues, DJs, algún concierto. Y tú ya desde casi primera hora. Sí, claro, por supuesto. Es una buena amiga, Cris. Hay que pillar City. Es bien. Claro. ¿Ganas de fiesta? ¿Ganas de música en directo? Mucho. ¿De festivales? Mucha, mucha, mucha. Que el COVID nos jodió mucho y hay que apoyar la fiesta de pueblo y hay que estar aquí. Oye, ¿has cenado ya? Sí. ¿Una pizza? Sí. Porque también tenemos, hay que decirlo, que tenemos también pizzas, la competencia, tenemos también la food truck, picantito, también ha sido una comida mexicana. O sea, que no hay excusa para no venir. Que bien se lo han pasado este fin de semana en el Modorro Lanz, a ver si me sale bien, Modorro Lanz en Juarilla de las Matas, además todos equipados con esa camiseta corporativa que es una chulada de camiseta la que tenían este año. Por cierto, si todavía no saben qué van a comer en el día de hoy, les recomiendo probar el cocido del restaurante Valde Sogo, porque preparan un cocido, por cierto, los 365 días del año y un cocido que tiene ni más ni menos que dos tipos diferentes de sopa y 10 tipos diferentes de carne y un cocido además muy, muy, muy completo que pueden degustar en el restaurante, encargarlo, luego llevárselo y comerlo donde a ustedes más le apetezca o también lo envían a domicilio, repito, los 365 días del año. Y si ya han probado ese cocido, les recuerdo que también tiene otros muchos platos típicos de nuestra gastronomía de León, que además preparan con muchísimo cariño y les recomiendo probar alguno de ellos. Vamos a hablar ahora de nuestra siguiente sección, yo tengo conmigo a nuestra siguiente invitada porque nos toca hablar de la sección de Vuela. Les recuerdo que en esta sección estamos repasando el Ego y hoy, Joana, es nuestro último día hablando del Ego. Por fin, estará la gente en casa diciendo que cambie de tema. Que ya llevamos unos cuantos, ¿no? Con este programa el quinto ya. El quinto ya, hablando sobre los tipos de Ego. ¿Cuál es el que nos vas a contar hoy? Voy a hablar de la estructura rígida. Por cierto, necesito recalcar que voy a hablar al final de esta sección de los programas de los que he hablado para que lo tengan en cuenta porque me interesa mucho que se sane el Ego en la sociedad. Así que, bueno, voy a... Papel y boli, como tengo yo, ¿eh? Eso. Para el final del programa. En unos minutillos. Para apuntar cómo está cada uno. Por cierto, que antes de nada, en la pasada sección me comentaste que este era uno de los más difíciles, los más complicados. Vale, pues rectifico porque es el más fácil. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, me equivoqué. Es que el anterior también era... El anterior a mí me parecía muy complicado, ¿eh? Era el más complicado. Era el más complicado, ¿verdad? Vale. Sí. Vale, háblanos en qué consiste esta estructura rígida. Vale, pues el origen se da en la infancia cuando, por ejemplo, la persona ha tenido una situación dolorosa. Puede ser una separación de un padre o de una madre por un largo viaje, pues la muerte de una abuela a la que se le quería mucho, el fallecimiento de un hermano también que se estaba muy unido o, por ejemplo, abusos sexuales que el padre pegaba a la madre o que, pues el niño fue maltratado también. Vale. Ese sería como el origen, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el comportamiento típico de esta estructura rígida? Pues la persona al tener, pues, un choque inesperado que le causó mucho sufrimiento va a tener, pues, un sistema de defensa que va a hacer que controle todas las situaciones y que sea insensible. Porque en su inconsciente tiene un mensaje que dice que sufrir, o sea, perdona, sentir, hace sufrir. Entonces, pues, va a crear como un caparazón que le haga insensible. Entonces, vamos a tener a una persona, pues, que sea, pues, controladora, que controle todas las situaciones y a las personas. Una persona fría, orgullosa, con sentimiento de superioridad porque viene del intelecto, de la mente. Es una persona intelectualmente, pues, inteligente, lo que no significa que sea inteligente en otras áreas. Por ejemplo, pues, tiene ausencia de creatividad, ausencia de apertura, que también eso, pues, son signos de ser una persona inteligente. También va a horrorizarle los cambios y las sorpresas. Fíjate. Sí, todo lo que sea contacto físico y que llegue un poco al corazón también lo horroriza. La gente también, vamos, la evita. Reacia, ¿no? En ese sentido. Sí, todo lo que le haga sentir va a intentar evitarlo. Y, bueno, pues, en las relaciones va a ser una persona dominante. Va a intentar tener siempre la razón porque es una persona muy mental y es una persona brillante intelectualmente. Le apasiona todo lo que sea el intelecto. ¿Qué más? Pues, va a intentar, pues, cuidarse mucho porque si se enferma, eso significaría que sería una persona vulnerable y es precisamente todo lo que intenta evitar en su vida, ¿no? Claro. Que se acerquen a él y que le cuiden. Y, en cuanto a la ropa, pues, va a ser una persona que va a intentar vestirse para mantener las distancias de una manera, pues, elegante, sobria y, bueno, va a ser el estilo de, por ejemplo, el estereotipo de negocios, ¿vale? Vale. Sería ese... En la forma de vestir, ¿no? Sí, en la forma de vestir. Y en la forma, o sea, en el trabajo, pues, va a intentar, pues, trabajar solo o trabajar con personas que sean rígidas también porque se va a sentir cómodo con ellos porque van a ser personas distantes. Claro, va a ser su forma de trabajar. ¿Cómo podemos transformar este tipo de ego, esta estructura? Pues, esta estructura, como te decías, la más fácil de deshacer, pues, simplemente con amor y calor humano, que esas son, bueno, pues, las características que necesitaría. Que, Sonia, ¿por qué cuesta tanto dar amor? Esta es una pregunta que yo me hago. Pues, no sé, no sabría responderte, ¿por qué? ¿Por qué la sociedad...? Nos cuesta tanto, ¿no? Sí. No sabría responderte, ¿por qué será? Porque, bueno, por el ego, porque a veces hay una barrera y hay una separación que que es importante, además, es gratis. Entonces, es importante que nos abracemos, que tengamos esa cercanía, ¿no? Que nos separa de las tecnologías. Sí. Los humanos, al final, pues, sentimos y lo que tiene que hacer esta estructura, pues, es abrirse al amor y empezar a confiar en las personas. Que, aunque haya sufrido en el pasado, pues, no significa que, bueno, le vayan a hacer daño y si le hacen daño, pues, forma parte de la vida, ¿no? Al final, ¿quién no ha sufrido porque le ha traicionado un familiar, un amigo, una pareja? Sí, sí. Dejarse querer sería, ¿no? Sí, dejarse querer. Un poco el resumen del objetivo de esta transformación. Y aprender a fluir, porque la persona que es rígida, pues, tiene todo controlado y, al final, tienen que darse cuenta de que no se puede controlar todo. Pueden controlar lo que ellos hacen, pero las personas y las situaciones, al final, todo está en continuo cambio y el cambio es lo único que permanece constante en la vida. Esto es una cosa que es intangible y es así. ¿Qué más? Pues, dejar de criticar. Dejar de ser duro con él mismo y con las personas que tienen alrededor. Planificar menos, conectar con su niño interior. Porque, al final, llevan una armadura en su interior que hace que no se conecte ni con el niño que llevan ni con las personas que tienen alrededor. ¿Y cómo podríamos conectar con el niño interior? Pues, por ejemplo, hablé de ello hace tiempo. Sí, 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 es verdad. Por ejemplo, pues, recordando qué es lo que le hacía feliz cuando era pequeño. Por ejemplo, de ese programa, por cierto, también se lo quieren echar un vistazo. Sí. Muy interesante. Sí. Cómo reconectar también. Además, no es difícil, ¿no? No, por lo que nos habías comentado. No, no, mira, por ejemplo, puedes coger una foto de cuando eras pequeñito, por ejemplo, a la edad de cinco años, y observa esa foto y háblale al niño interior. Pregúntale qué es lo que teme, qué es lo que le gustaba, qué es lo que anhela. Recordar, ¿no? Un poco esos momentos. Claro, sí, eso sería, bueno, pues, una forma de hacer que la persona esté más, bueno, pues, sí, más en contacto con su alma. Y, bueno, trabajar, pues, eso, un poco la inflexibilidad, pues, por ejemplo, pues, haciendo yoga, estiramientos, cuando tú eres flexible físicamente, eso psicológicamente también repercute. Como siempre, siempre decíamos, lo que es el cuerpo repercute en la mente, ¿no? Sí, todo está conectado. Esas serían un poco las pautas para transformarse. Y, como siempre te pregunto, ¿cuál es, una vez hemos hecho esa transformación, cómo es una persona que antes ha estado en esa estructura? Pues, mira, como antes dominaba muchísimo la parte mental y era una persona, pues, eso, muy fría y calculadora, ahora va a ser una persona sensible porque ha conectado ya con la sensibilidad y va a ser una persona equilibrada porque va a tener mente y corazón en equilibrio. Entonces, va a ser también una persona que empatice con las demás personas, pero eso no significa que entren en el drama emocional de algunas personas. Intenta evitar eso también. Porque hay ciertas personas que están tan metidas en su drama que son incapaces de darse cuenta de que a veces se sobresaturan, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está como muy balanceado, ¿no? Sí, es una persona súper equilibrada en este sentido. También, bueno, pues no va a tener miedo a asumir responsabilidades. Esto, perdona, asumir grandes riesgos. Ya te contaba que antes estaba todo súper planificado, pues ahora, pues bueno, pues no le va a dar un poco de miedo las sorpresas y se va a ser una persona, pues abierta, con una gran sensibilidad de sentimientos puros. ¿Y qué es lo que va a aportar a la sociedad? Pues la fuerza de voluntad. Como era una persona antes muy rígida y tenía, pues antes una disciplina, pues eso lo va a hacer, pero ahora de una manera mucho más sana y también va a ser ejemplo de ello. Claro, esa disciplina la mantiene, pero le da una vuelta, ¿no? Una vuelta y eso, de manera sana. Y también, pues bueno, va a ser una persona pues más intuitiva. Antes era súper lógica, todo mente-mente, ahora pues va a tener un equilibrio entre mente y corazón. Muy equilibriada, lo que tú comentas, ¿eh? Una estructura que finalmente se convierte en una persona muy bien balanceada en temas de equilibrio. Me parece muy interesante. Sí, sí, es lo que todos deberíamos tener, cuerpo, mente y alma equilibrado. Y bueno, pues para finalizar, pues los programas en los que hablé de las otras estructuras... Recordemos que son cinco en total, ¿verdad? Son cinco, sí. En el programa 80, que está colgado en YouTube, hablé de la estructura maso, que era, pues eso, hago un pequeño recordatorio, una persona que iba de víctima y, bueno, pues se dramatizaba todas sus situaciones. Y si no las tenía, pues se las inventaba. Vale. El programa 86 era la persona oral, que era una persona que tenía un vacío interior, que lo intentaba colmar, pues eso, con comida, con compras, sexo, drogas, todo lo que haga que esté lleno y distraído. Sí. En el programa 88 hablo del esquizo, que es una persona que es ausente, que es una persona distante en las relaciones y que no se implicaba, que siempre estaba en las nubes. Y en el programa, perdona, 102, el psicópata, que era una persona que manipulaba y seducía para extraer la energía y atención y, bueno, pues así dominar a las personas, bueno, esa es la más, que hay que tener más cuidado con ella. Sí. Y, bueno, en el programa 77, que esto ya fue hace bastante, hablé de cómo conectar con nuestra esencia, con nuestra alma, para encontrar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que me parece súper importante. Y con este capítulo, pues ya cierro una saga, la saga del ego. Sí. Podría ser un libro esto, la saga del ego. Sí, la verdad, sí. Buen título. Tomo nota. Me gusta. Muy interesante haber conocido todas estas estructuras, también su evolución y su transformación, que también no solo hay que conocerlas, sino también cómo transformarlas y también pues cada uno de ellos, si quieren refrescar información sobre ellas, ya nos has comentado dónde podemos buscarlas, que les recuerdo además que todos los programas de Mediodía en León, en este caso, están colgados en nuestro canal de YouTube, 987TV. Así que si quieren ir a visitarlos, un placer, Joana, a ver con qué nos sorprendes ahora la próxima semana. Porque ya hemos terminado el ego, así que nos toca pasar de capítulo. Sí, 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 ya lo tengo pensado. Vale, bueno, pues nada, nos vemos el lunes que viene con muchas más cosas, Joana. Muchas gracias, igualmente. Nosotros ahora nos vamos unos instantes a policial y enseguida continuamos con nuestro programa de hoy, de Mediodía en León. Oye, me encanta tu terraza. Se llama José Luis. ¿Le has puesto tu nombre a la mesa? Seguro que tú tienes una mesa en tu casa que se llama Fiori. Pues esta es José Luis. Siéntete doblemente orgulloso con Brico de Po. Orgulloso de hacerlo tú mismo y orgulloso de hacerlo al mejor precio. Brico de Po. Precio mínimo garantizado. Estilo de vida. La cochura. Disfruta. Relájate. Haz deporte. Come sano. Las legumbres La Cochura son bajas en calorías y ricas en fibra, hierro y proteínas vegetales que no falten en tu mesa. Para una alimentación sana y equilibrada, La Cochura. Tu paquete azul de legumbres. Naturalmente buenas. Qué bonita, Laura, la terraza con tanto verde. ¿Y el césped parece de verdad? 11. 11 milímetros. ¿La altura del césped? No, no. 11,95 euros el metro cuadrado. Una maravilla. Siéntete doblemente orgullosa con Brico de Po. Orgullosa de hacerlo tú misma y orgullosa de hacerlo al mejor precio. Brico de Po. Precio mínimo garantizado. Martín Auto. Grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora. Empresa especializada en venta, distribución, reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años. Somos los distribuidores de vehículos industriales IVECO. Ven a vernos. Estamos en el polígono industrial de León, parcela G30 de Onzonilla. Martín Auto. En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con León, porque somos León. La bañeza te quiere. Te acoge. Te sorprende. Siempre te satisface. Te cuida. Compra y consume en la bañeza. Es un mensaje del Ayuntamiento de la Bañeza. La bañeza. La bañeza. La bañeza. Es un mensaje del Ayuntamiento. Lo mejor de la gastronomía leonesa, con un toque innovador y conservando la esencia de la comida casera, es Restaurante Valdezogo Casa Honrado. En el punto más alto de León, en el corazón del barrio húmedo, disfruta de sus platos tradicionales, su amplia carta y su tradicional cocido leonés al estilo Casa Honrado. Restaurante Valdezogo Calle Carnicerías 3 Que no te lo cuenten. Ergadi Gamma, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gamma es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en Ergadi.com. ¿Censado de pagarte más en las facturas de luz, gas y teléfono? ¿Tienes problemas a la hora de entender las facturas? ¿Tus seguros no son lo que esperabas? La solución es Ahorrogestión León. En Ahorrogestión León buscamos la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestra principal preocupación son nuestros mayores, por eso nos encargamos de ayudarles en todos los papeleos desde el minuto uno. Estamos en Avenida República Argentina 6 y recuerda, ahorrar no solo es guardar, sino saber gastar. Ya estamos de vuelta, continuamos en directo nuestro programa de hoy lunes en Mediodía en León. Y por cierto, no sé si saben, pero nosotros todos los lunes en nuestro Instagram sorteamos un cachopo para dos personas en el bodegón Asturleones. Les recuerdo que en el bodegón Asturleones, en el centro de León, muy cerquita de nuestra Plaza Mayor, tienen el mejor cachopo no asturiano, es decir, el del resto de España. Ese cachopo campeón, que si no lo han probado tienen que acercarse a este para probarlo. Y si ya lo han probado, pues también tienen otros como el de cecina, el de jamón, el de cuatro quesos, que han incorporado muy recientemente. Y también aprovechen porque durante estos meses de verano, que ya nos queda muy poquito, tienen ese menú parrillero que también merece la pena degustar. Y también otros muchos platos típicos de la gastronomía de aquí de León, que tienen que acercarse a probar. Y también platos asturianos, que ya saben que en el bodegón Asturleones tienen para todos. Vamos también ahora a hablar de fiestas, porque ya saben que este mes de agosto tenemos muchas fiestas en nuestros municipios de León. Y en Santavenia de la Baldoncina, de la Baldoncina, perdón, no iban a ser menos, tengo ya conmigo a María y a Manuel. Bienvenidos a ambos. Hola. Qué poquitos días os quedan ya para iros de fiesta, ¿eh? Muy poquito, muy poquito. Estamos un poco nerviosos ya, ¿eh? Esta semana es la peor semana de todo el año. Es que, Manuel, los últimos días previos a las fiestas son los más complicados, ¿eh? Sí, tanto. Cuéntanos, porque ya hemos visto el programa de fiestas, contanos un poquito esas actividades que habéis preparado para el día 27. Bueno, pues es la 19ª fiesta municipal, es la 19ª, es el 19ª año que se hace ya la fiesta. Y, bueno, pues hay actividades para todos los públicos. Empieza por la mañana, tenemos un mercadillo artesanal, que hay gente del municipio que pone un puestecito con sus cosas, pues hay galletas artesanales, hay jabones, bueno, lo que más o menos cada uno tenga y haga. ¿En qué zona lo vais a poner? Es toda la fiesta, se hace en el mismo sitio, es en la zona del campo de fútbol, o sea, donde la zona deportiva. Ah, la zona deportiva, vale. Está la piscina y tenemos un aparcamiento muy grande que todo eso queda cerrado y ahí es donde se hacen todas las actividades. Ah, genial, porque es una zona muy grande, ¿eh? Ahí entra todo perfectamente. Sí, sí, sí. Está la piscina ese día, es gratuita para todo el mundo, que hay gente que viene, pasa el día en la piscina, comen allí porque está la paella popular, bueno, disfrutan ya, se aprovecha. ¿Y los juegos en la piscina ese día? Sí, por la mañana, sí. Abrimos con el mercadillo artesanal y luego también está la zona de la piscina, los juegos infantiles. Que bueno, es un ratito, es verdad que por la mañana está más tranquilito todo. Empieza a arrancar todo con la paella a mediodía, que ahí ya es donde va mucha, mucha gente. Que por cierto, he visto que tiene un precio de 3 euros, me sonaba, ¿hay que reservar tique o hay que comprarlo antes, no? Sí, hay que coger los tiques, a ver, el día de la fiesta suele haber gente del ayuntamiento con los tiques, pero es ideal cogerlo previo a ese día y hay en varios locales, en varios establecimientos de la zona y en el propio ayuntamiento también. Y bueno, si alguien tiene dudas, siempre pueden llamar al ayuntamiento, se les explica todo sin problema. Vale, perfecto, así ya vamos reservando también para comer ese día, por si vamos varios, asegurarnos la mesa, ¿eh? Y comer y cenar. Y comer y cenar, porque luego coméis paella y cenáis, parrillada, ¿puede ser que hay? Sí, una parrillada, sí. Y bueno, el tique de la parrilla son 2 euros y en cualquiera de las dos cosas se incluye el pan y la bebida, o sea que bien poquito. Vamos, que pasamos el día en Santavenia, comemos y cenamos por 5 euros. Exacto. Más fácil, encima más divertido con todas las actividades, porque después de la paella popular tenéis más actividades por la tarde. Sí, por la tarde empiezan las actividades, tenemos, bueno, hay hinchables, toda la tarde para los niños que hemos cogido 3 hinchables gigantes y a mayores otro de agua para que se mojen, porque esperemos que haga bueno ese día. Nos va a venir bien el agua, si sigue esto como está hasta ahora, nos va a venir muy bien. Y luego también este año debuta tenemos una cosa nueva, que son los pequeñitos, que tenemos un equipo de fútbol de pequeñitos y también van a jugar a fútbol ese día en el campo de fútbol. ¿De qué edad son? Es Alevines, es el equipo de Alevines y no es Chupetín, no son los más pequeñitos porque Chupetín no se ha conseguido sacar el equipo, a ver si se consigue sacar. Pero bueno, tenemos el de Alevines que empiezan, pues tienen 9, 8 años más o menos, sí. Entonces, bueno, pues contentos a jugar a fútbol. Oye, mira, pues por lo menos tenéis deporte, tenéis también piscina, tenéis actividades, tenéis comida, tenéis muchas cosas. Sí, después de los peques también juegan los mayores, el equipo de Santóvenia que está federado, que juegan una buena categoría y ellos mismos han organizado también su triangular de fútbol. Y mientras hay el fútbol, están las otras actividades fuera, que donde el aparcamiento hay un cantajuegos, hay una fiesta de la espuma. Tienen para, luego tenemos para ya de todos los públicos unas acrobacias, que hemos tenido un pequeño problema porque el chico que iba a venir se nos ha lesionado y entonces va a tener que adaptar el número. Pues estos pequeños sustos que te tocan antes de la fiesta, pero bueno, gracias a Dios el chico está bien y va a poder actuar adaptando un poco la actuación. Manuel, por lo que nos cuenta María, una actividad es un día muy completo en el que habéis pensado en mayores, en pequeños, en familias, en todos. Sí, es de lo que se trata, de hacer un poco de todo para que la gente esté bien. Un día también de convivencia, porque lo que tienen las paellas también esparrilladas es que se junta la gente del pueblo, que seguro que solo se ve muchas veces en esta época que viene gente de fuera. Y también es un día de convivencia, ¿no?, de toda la gente. Sí, en un principio se pensó el primer promotor que ideó esto, tuvo una idea fantástica porque hay mucha gente que durante el año no se ven, aunque están los pueblos cerca, pero no se ven y ese día se ven y no sé, te llena un poco de alegría cuando se ven y yo, hombre, cuánto tiempo hace que no te veo y todas esas cosas y eso alegra mucho. Sí, 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 es un momento muy de reencontrarse, además si marcamos ese día en el calendario, es como además eso, vamos a comer, vamos a cenar, nos lo pasamos bien, nos reencontramos con amigos, con familias que dices, madre mía, cuánto tiempo hacía. Y es un momento muy bonito, ¿verdad? Sí, y además hasta en Cosloca hay gente que casi no puede salir de casa y ese día va, busca quien lo lleva o como sea, hay un señor que anda en una silla de ruedas y le tienen que llevarse a como sea. Y ese día no va a fallar, ¿a que no? No, no, no falla nunca, siempre va. Qué bonito también que haya gente que, pues eso, que de normal pues tiene una vida un poquito que no puede salir o lo que sea, y ese día mira, como sea, pero yo consigo estar allí para comer esa paella con todo mi pueblo. Por eso lo que hablamos, que se encuentra allí con gente de cuando la mili, cuando esto, y empiezan a recordar sus cosas, porque después de comer la gente se va, pero la mayoría de la gente se queda en la mesa y están toda la tarde hablando de cosas que muchas veces yo me siento allí porque son cosas que yo he vivido con mis abuelos y me presta escuchar esas cosas. Sí, 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 y están allí la tarde, ¿eh? Sí, sí, allí sentados, y hay gente que lleva unas cartas y se lea a jugar las cartas y luego ya se cansan y ya se van. Bueno, hablas un rato, juegas a las cartas, hablas otro rato, igual te acercas un poquito a ver a los niños, a ver qué están haciendo y vuelta otra vez para otro lado. Sí, dinero nuevo. Ese día está todo el pueblo en la calle, toda Santavenia en la calle. El municipio, que son cinco pueblos. Están todos. Claro, es la fiesta municipal, se organiza en Santavenia porque es el sitio que tiene el aparcamiento grande, está la piscina, es mejor por el tema de las infraestructuras, porque ya está adecuado el sitio, no hay que esplanar, está todo ya preparado, pero la idea es que se junte todo el municipio allí, los cinco pueblos. Es chulo. Y es bonito, sí, y es verdad que participa mucha gente. Porque lo que decía Manuel, que aunque estén los pueblos cerca, que hay muchos de ellos que no se mueven de un pueblo a otro, a veces porque no se puede, porque no tienen la capacidad de moverse, y ese día que sí que van allí todos y es un momento, pues oye, de reencontrarse, de, ay, tú eras el sobrino de no sé quién, el nieto de no sé cuánto, fíjate cómo has crecido, ¿no? Lo típico que tenemos ahí en los pueblos. Por cierto, después de la cena, ¿con qué música nos vais a deleitar? Hombre, tenemos un orquestón, el grupo Garibaldi, sí, y nada, pues es para todos los públicos también, para que la gente mayor baile, van a hacer un primer pase y tenemos idea, una cosa nueva que se ha hecho este año, porque debido al tema de la sequía, los fuegos artificiales no se sabe si sí, si no, bueno, estamos un poco ahí, a ver, porque según como esté todo, si esta semana llueve, si, bueno, en principio están planificados para tirar los fuegos artificiales, pero si a última hora se decide no tirar, se ha hecho una actuación de fuego, es la danza del fuego, que eso no tiene riesgo ninguno, porque se hace en la parte del aparcamiento en el cemento y está todo muy controlado, no es pirotecnia que se lanza como los fuegos artificiales que pueden caer en un sitio que esté seco y se puede preparar. Entonces, si no se lanzan los fuegos, tenemos esta otra opción, ojalá que se puedan hacer las dos cosas, ¿no? Pero bueno, o sea que la gente empieza a bailar y cuando ya estén bailando van a ver la danza del fuego y ya continúan bailando. Y luego continúan con la orquesta. Es un grupo grande, bueno, pues bien, para que la gente disfrute mucho, tiene mucho espectáculo la orquesta, la verdad, y mucho baile, mucho baile, a bailar todo el mundo. O sea que empezáis desde las 12 de la mañana con esa apertura del mercado y luego hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Sí, porque hay que poner horario, porque se hace en zonas donde hay viviendas también, la fiesta. Entonces, claro, ya es... Yo agradezco mucho a los vecinos que el sacrificio que hacen, porque ese día mucho coche, mucha gente, claro, es molestia. Bueno, es molestia o no, porque al final todos disfrutamos. Pero a las 4 de la mañana para que la gente pueda descansar un poquito, que yo creo que ya está bien, ¿eh? Desde las 12 de la mañana son muchas horas. Bueno, y es un día muy completo para que los niños jueguen, para que todos nos divirtamos, para que pasemos un buen día agradable, todos juntos, que es de lo que se trata, ¿no? Claro. En este tipo de fiestas. Esa es la idea, claro. Un momento también, alcalde, de juntar un poco a los municipios y de reencontrarse. Sí, hombre, con esa idea. Hombre, a mí me hubiese gustado, y de hecho un año lo hicimos, es hacer esta fiesta cada año en un pueblo. ¿Por qué? Porque yo sé de gente que no puede asistir, ni ha asistido nunca. Pero sin embargo, cuando se hizo allí, sí fue a comer la paella. Y entonces, pero claro, llegó un momento que pensamos que no se puede hacer así. Por la sencilla razón de que hoy hay que poner unos servicios y hay que poner una serie de cosas que nos ha pasado, que a las dos horas o así de poner un funcionamiento ya no funcionaba. Y entonces es un problema que no puede ser. Y sin servicios, una fiesta con tanta gente, imposible de hacerlo. Es mejor asegurar, ¿no? Que tenéis todas las infraestructuras necesarias para poder hacerlo de la manera correcta, a arriesgar, ¿no? Un poquito en ese sentido. Y luego, los sitios en malas condiciones, porque un año lo hicimos ahí en Ribaseca, ahí en una sierra, en un descampado, el suelo no era bueno, la orquesta tuvimos que salir a otro lado. Pero, no sé, la gente lo pasó muy bien, sí, pero que no, la gente, hay algunos que todavía no lo entienden, pero otros sí lo entienden. Dicen que el mejor sitio y donde mejor se está es ahí. A los de los pueblos de al lado tenemos que ir a por ellos. Claro. Hay que traerlos. Sí, sí. Aunque sea, aunque sean los vecinos, que se pongan de acuerdo para esa gente que no se puede mover durante, trasladar de un sitio a otro, pues le hacemos un huequito en el coche y nos lo llevamos también. No, no, pues no hay ningún problema. Yo mismamente, a los monos les he dicho, vosotros no os preocupéis que si no vengo yo, mando a buscaros. Claro. Y por eso no hay ningún problema, pero bueno, hoy ya se arreglan como pueden. Sí, 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 lo importante es eso. Como se han arreglado ahora en la pandemia, fíjate, si lo han pasado mal los pobrecicos y se han arreglado. Seguro que además en estos años que no se ha podido celebrar, también este año es un año todavía más especial, si cabe, ¿no? El volver a juntarse toda la gente del municipio. Yo por lo menos estoy muy ilusionado. Pues ya llevamos aquí dos años que no se le hace nada y la gente yo creo que ya es un poco de... Aunque todavía los pueblos, porque yo ando mucho por los pueblos, todavía la gente yo la encuentro como si tuviese miedo. Sí. Todavía. Porque antes rápidamente iban a hablar contigo o tal y ahora parece ser como que tienen miedo todavía, tienen miedo de hablar, de salir a la calle. Si salen, se salen allí, no como antes que iban hasta allá. Sí. Todavía yo creo que hay un poco de miedo sobre eso. De respeto sobre todo. Sí, sí, mucho respeto. La gente, sobre todo la mayor, la ha tenido mucho respeto a esto. Claro, normal, normal. Otros no, pero bueno. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias a ambos por venir, disfrutar mucho de esa fiesta. Por cierto, nosotros que tenemos todo ese cartel desgrosado, os lo vamos a enseñar en esta promo. El último sábado del mes de agosto, Santavenia de la Baldoncina celebra su fiesta municipal. Un día cargado de actividades en la que los vecinos y no vecinos del municipio convivirán en una jornada llena de actividades para todos los públicos. Hinchables, fiesta de la espuma, mercado artesanal y mucha fiesta. No te pierdas la 19ª fiesta municipal de Santavenia de la Baldoncina. Somos fiesta. Somos de León. 987 Televisión. Decimonovena fiesta municipal, como nos comentaban aquí María y Manuel. Lo he dicho, un placer disfrutar mucho y todos los vecinos del municipio también de parte de Mediodía en León, que lo paséis estupendamente ese día 27. Vamos a hablar ahora un poquito de deporte, porque la Universidad, el Olímpico de León, perdón, junto con la ULE, Olímpico de León ULE, arranca esa pretemporada y lo hace con tres partidos amistosos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir y disculpar este pequeño retraso, pero bueno, ya sabemos cómo son estos actos, que bueno, que a veces se nos retrasan un poco por temas logísticos y más estando en agosto como estamos. Bueno, hoy queremos anunciar el arranque de forma oficial de la temporada para nuestro primer equipo femenino, para el buque insignia del club, el cual además iniciaba sus entrenamientos este pasado martes. Y bueno, queremos aprovechar este acto de hoy para, además de presentar la nueva equipación, que como hace dos semanas os anunciábamos que iba a ser la marca Nike a través de Football Emotion la que iba a vestir al Olímpico a partir de esta temporada, pues hoy os queremos enseñar cómo va a ser esa camiseta del primer equipo femenino, gracias a nuestros modelos que tenemos, modelos jugadoras que tenemos a nuestros lados de la mesa, en una liga que además empieza muy prontito, porque el fin de semana del 10-11 de septiembre, el primer partido de liga en esa primera división nacional femenina, grupo 1, base de aquí en el Olímpico, frente además a un equipo de la comunidad como es el Parque Sol. Bueno, además de aprovechar este acto para enseñaros esa nueva camiseta, queremos aprovechar, porque no lo habíamos presentado, y vamos, como os digo, a aprovechar este acto para presentar al cuerpo técnico del primer equipo, que se renueva con respecto a la temporada pasada, y además para comunicar la nueva denominación de nuestros equipos senior femenino, que van a tomar la denominación de Olímpico de Long-ULE, que tenemos también aquí representación de la Universidad de León, aprovecho a mí para saludar y agradecer la presencia de Julio de Paz, director del área de deportes de la ULE, y Héctor de Paz, que también lo tenemos por ahí. Llevo aquí tan solo un año, trabajando en este caso con el filial, con el B, y con trabajo creo que me ha surgido la oportunidad de entrenar al primer equipo. No dudamos en ningún momento, he intentado formar el mejor cuerpo técnico posible, creo que lo hemos conseguido, y nada más, hemos empezado los entrenamientos el martes, como comentaba previamente David, vamos a hacer una pretemporada de cuatro semanas previas a este inicio de liga, con varios amistosos, y nada más. Nosotros desde la Universidad, lo único que quiero decir es que nosotros hemos tenido siempre una cierta reticencia con el fútbol, por la trascendencia que tiene, porque entendíamos que había otros deportes que estaban un poquito más olvidados. Pero el auge del fútbol femenino nos está planteando otro tipo de visión, porque precisamente ese es un fútbol que creemos que sí que merece ser apoyado, y que además entre nuestras universitarias cada vez hay más deportistas interesadas por el fútbol. Y por tanto, siguiendo un poco en esa línea, nuestros equipos, que desde ahora este consideramos, la universidad considera un equipo de los nuestros, y por tanto será un deporte más, y un deporte al que trataremos de darles a las universitarias todas las ventajas que tienen los demás deportistas, y también apoyarnos. Y por otra parte, pues el Olímpico ya teníamos relación por otro tipo de acuerdos anteriores que nos venían muy bien a nosotros y que a partir de ahora, por lo menos, creo que os devolvemos un poquito de aquello que nos habéis dado. Y espero que esto crezca. Estoy casi convencido, estoy seguro que sí, y no tengo más que desear una temporada estupenda, llena de éxitos para el equipo, y si se asciende, pues mucho mejor. Bienvenido sea. Bueno, el patrocinador principal sigue siendo el mismo, el panadería de Sidero Escalada, que ya lleva tres años con nosotros, al cual estamos muy agradecidos, e incorporamos en la camiseta a la Universidad de León, que en base al convenio que teníamos firmado ya con ellos, vamos a darle más visibilidad y pasamos a ser un equipo de la propia universidad, como el apellido que ponemos a nuestro nombre de ULE. Gracias al acuerdo con la Universidad, el equipo recibirá este año la denominación Olímpico de León-ULE. Ya saben que comienza la pretemporada en tan solo unos días. Hablando del Olímpico de León, no solo tienen fútbol, porque ya saben que tienen unos equipazos en el tema de fútbol, pero también tienen unas canchas increíbles para jugar al pádel, para todos aquellos amantes del pádel que sepan que durante este mes de agosto, que ya queda muy poquito, tienen una nueva promoción todos los sábados, o sea que nos quedan muy poquitos días y os les recuerdo que por cada pista reservada de pádel se podrá disfrutar de un refresco, cerveza, agua y picoteo a elegir entre los cuatro participantes. Ahí tienen en el cartel toda la información, sino también en las redes sociales del Olímpico de León o allí mismo en la recepción les informarán sobre dicha promoción. Nosotros ahora nos vamos unos instantes a publicidad porque enseguida volvemos con más contenido en Mediodía en León. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés, local totalmente climatizado, tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales, o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato Mejor Cachopo de España. O si lo prefieres, puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra, Bodegón Asturleonés. Estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿lo vas a perder? En Ferecon el Bar seguimos con nuestro lema, gastronomía, cultura y deporte. ¡Y dos huevos fritos! En Ferecon el Bar nos gusta cuidar, cuidamos el producto, cuidamos al cliente. ¡Y dos huevos fritos! Sí, sí, Ferecon el Bar dos huevos fritos con patatas, más lo que tú elijas, te esperamos. Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa, una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum, ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Caritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros. Caja Rural. Al lado de la gente y al lado de Ucrania porque somos León. Oye, me encanta tu terraza. Se llama José Luis. ¿Le has puesto tu nombre a la mesa? Seguro que tú tienes una mesa en tu casa que se llama Fiori. Or... Pues esta es José Luis. Siéntete doblemente orgulloso con Brico de Poe. Orgulloso de hacerlo tú mismo y orgulloso de hacerlo al mejor precio. Brico de Poe. Precio mínimo garantizado. Estilo de vida. La Cochura. Disfruta, relájate, hace porte, come sano. Las legumbres La Cochura son bajas en calorías y ricas en fibra, hierro y proteínas vegetales que no falten en tu mesa. Para una alimentación sana y equilibrada, La Cochura. Tu paquete azul de legumbres naturalmente buenas. La Cochura. La Cochura. La Cochura. La Cochura. La Cochura. La Cochura. Qué bonita, Laura, la terraza con tanto verde. ¿Y el césped parece de verdad? 11. 11 milímetros. ¿La altura del césped? No, no. 11,95 euros el metro cuadrado. Una maravilla. Siéntete doblemente orgullosa con Brico de Poe. Orgullosa de hacerlo tú misma y orgullosa de hacerlo al mejor precio. Brico de Poe. Precio mínimo garantizado. Martinauto. Grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora. Empresa especializada en venta, distribución, reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años. Somos los distribuidores de vehículos industriales IVECO. Ven a vernos. Estamos en el polígono industrial de León, parcela G30 de Onzonilla. Martinauto. En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con León porque somos León. La Bañeza te quiere. Te acoge. Te sorprende. Siempre te satisface. Te cuida. Compra y consume en La Bañeza. Es un mensaje del Ayuntamiento de La Bañeza. Volvemos de publicidad. Arrancamos. Seguimos en directo en nuestro programa de hoy lunes en mediodía en León. Y ahora vamos a hablar de arte, en concreto de una artista, María de León y Sanabria. Porque María, bienvenida. Muchas gracias. Dentro de muy poquito inauguras tu primera exposición aquí en León, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están esos nervios? Bueno, más o menos. Porque me hace mucha ilusión hacer una exposición aquí en León porque yo nací aquí y pues al final tenía ganas de hacer una ya aquí en León y bueno, a ver qué tal va. Me has comentado, no es tu primera exposición porque sí que has expuesto ya en Madrid, pero sí que es la primera vez que lo haces en tu casa, ¿no? Sí. He hecho varias exposiciones en Madrid, en la zona de Malasaña, tres en concreto. Y bueno, las he hecho de forma colectiva. al final esta que hago en León es la primera que hago en... Bueno, yo sola. Y bueno, pues... Una exposición además donde podremos ver una serie que se llama León. Sí. Es una serie inspirada básicamente en, pues, la gastronomía, también en los tonos, en... básicamente en la gastronomía, por así decirlo, del vino, de la cecina, por eso tiene esos tonos así, granates, y bueno... Has escogido una buena fuente de inspiración porque de gastronomía en León tenemos mucha. Sí. Sí, la verdad es que es una serie que la he hecho de León, pero creo que voy a hacer varias series también de León. Es como un inicio de lo que es León. ¿Dónde va a ser dicha exposición? Va a estar en Las Port Tatú, es un estudio que está en Torres de Omaña, en el centro de León, y la verdad es que me hace mucha ilusión hacerla allí porque es una... es una nueva forma porque al final se fusiona lo del arte de tatuaje porque están unos días de flash day que ellos tatúan sin cita previa y entonces pues ofrecen también como una nueva visión en la que se unen dos... dos... dos artes por así decirlo y la verdad es que cuando me lo comentaron dije pues me hace mucha ilusión además que está ahí en el centro o sea, me encanta la zona. Qué chula la idea, ¿no? De fusionar dos tipos diferentes de arte en un mismo espacio. Nunca la había visto y dije pues... pues sí, vamos a ello a ver qué tal. Además son en septiembre o nueve y diez de septiembre me parece. Viernes y sábado. Ellos hacen... han hecho también otras ediciones que también hicieron con otros artistas pero bueno, me dijeron que era eso viernes y sábado y pues a ver qué tal. Tengo el horario apuntado y además voy a decírselo que está el viernes de once a dos y de cinco a ocho y media y sábados de once a dos también para aquellos que quieran acercarse y además a tatuarse también pueden pasar por lo que me comentas. Para aquellos que no te conocen como artista ¿quién es María León y Sanabria? Pues bueno, yo me puse esos dos apellidos por así decirlo porque mi familia es de León y de Sanabria entonces pues me hacía mucha ilusión llevar ya el nombre de artista mis dos raíces, mis dos zonas y bueno, yo vivo en Madrid, estudio en Madrid arquitectura de interiores y entonces pues de ahí más o menos empecé mi carrera por así decirlo en el mundo de la extracción porque hacíamos ahí una serie de dibujos y de buscar el alma de los objetos entonces pues de ahí empecé a hacer dibujos más en clase porque eran más arquitectónicos pero luego ya me fui yendo a la extracción y bueno, todavía estoy aprendiendo mucho porque he empezado casi hace poco pero bueno, me gusta mucho y ahí voy. Qué interesante también darle una vuelta de tuerca a lo que estás estudiando en este caso las exposiciones que has hecho en Madrid ¿cómo han sido para aquellos que quieran decir oye, ¿qué puedo ver? ¿cómo han sido esas exposiciones? Pues, básicamente, por ejemplo, una que hice, la última que hice era de Nápoles, un viaje que hice a Nápoles, pues busqué las tracciones, es decir, el alma, yo siempre digo que busco como el alma porque cuando fui a Nápoles lo vi como una ciudad así oscura pero también tenía muchos colores entonces fusiones o la oscuridad con el negro, con las pinceladas en negro así bastante más brusco y luego también unas pinceladas más de color porque tiene mucho colorido al final Nápoles, entonces pues... Lo tiene escondido, ¿no? Sí. Pero hay que sacarlo. Qué bonito también. Por lo que me cuentas, te fijas un poco en las sensaciones que te transmite lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Sí, al final yo estoy aprendiendo y tampoco sé mucho del mundo pero es una cosa que me gusta mucho como buscar el alma y luego intentar yo reinterpretarlo de mi manera y luego que la gente pues que le gusta de... o sea, perdón, que lo ve de una forma y otra persona lo ve de otra pues al final eso es lo que me gusta porque al final no es verlo de una forma sino que hay muchas formas de verlo y eso es lo que... Es lo bonito que tiene también el arte abstracto, ¿no? Que cada uno lo interpreta o lo reinterpreta como le gusta y seguro que también te gusta a ti escuchar esa reinterpretación. eso me encanta. En una exposición que hice esa no fue en la de Nápoles fue en otra pero una amiga mía me decía que unos cuadros que eran así tipo negro y más pinceladas en blanco le recordaban a unas obras de una casa de su abuela y al final pues eso, cuando me lo dicen para mí no significaba eso pero bueno... Es curioso también conocer otros puntos de vista de tu obra en este caso. ¿Cuántas obras vamos a ver en esta exposición en León? Pues tengo pensado en torno a 10-12 aunque estoy pensando a ver si llevar alguna más de otro tipo pero bueno tengo que verlo a ver el espacio también como funcionan que seguro que también es muy interesante para todas aquellas personas que se acerquen hasta allí encontrar yo pongo ese reto encontrar a qué parte de nuestra gastronomía se refiere cada una de esas obras también. ¿A qué le evoca cada uno? Eso a mí es lo que más me gusta que cada uno me diga ay pues mira esto me recuerda a tal esto a tal que al final para mí no es pero a mí eso me encanta que cada uno lo reinterprete al final. seguro que tú lo haces cuando oye qué os parece este y este qué os parece qué podría ser porque siempre es interesante el feedback de la gente y además a mí me parece muy interesante lo de aunar el arte bueno arte porque son ambos artes pero digamos tus obras con el tatuaje me parece algo súper interesante. A mí eso me gustó mucho y además no sé que hay muchos tipos de tatuajes al final puede ser un tatuaje más figurativo pero también puede ser un tatuaje abstracto por así decirlo no sé exactamente cómo se podría hacer porque tampoco estoy muy metida ahí pero me gusta mucho la verdad. ¿Cuál es tu futuro María? ¿Qué estás pensando? No sé si ya tienes otra serie en mente o vas a buscar más cositas de León que reinterpretar. Pues sí que tengo estoy trabajando en una que a ver si puedo no sé si me dará tiempo a llevarla pero bueno si no intentaré hacer más exposiciones también basada en León y bueno me gustaría pues seguir exponiendo en sitios de León en Madrid también y en Sanabria que todavía no he expuesto. Te falta Sanabria ¿no? Bueno lo vas a conseguir en León seguro que muy prontito también hay un espacio en Sanabria para ti. Sí. Ojalá ver. A ver qué tal. Oye desde aquí Sanabria no sé si nos vais por aquella zona pero hay que buscarle un espacio a esta chica para que cumpla ese sueño también de exponer en Sanabria que también es una zona preciosa de visitar una zona muy bonita. Seguimos trabajando por cierto te decía yo al principio que si tiras por gastronomía tiras mucho ¿eh? Hay muchísimo y además yo siempre pienso que o sea es que en cualquier cosa te puedes abstraer abstraer yo para la gente que no sepa mucho yo lo veo como hacer un zoom o sea igual tú vas por la calle y ves yo que sé un árbol y dices jolín qué tonos más verdes qué tal y luego yo lo reinterpreto de otra forma pero al final me he basado en la abstracción de ese árbol o sea que que no hace falta buscar algo como muy por lo menos yo en mi en mi forma de trabajar siempre veo hasta en un tronco en un tronco también he hecho algunas obras que eran un tronco y abstraerme de ahí y quedan cosas la serie Sanabria que hice eran de las de las rocas de allí o sea que son muy típicas tienen unos tonos muy característicos y al final me basé en eso y para hacerla y yo creo que vamos estoy muy contenta con esa serie también que hice qué técnicas o qué materiales utilizas tú para tus obras pues sobre todo acrílico aunque también más mixto porque a mí me gusta mucho la investigación y mezclar cosas yo como digo estoy todavía aprendiendo entonces me encanta mezclar probar de un sitio a otro pero sobre todo acrílico uso qué chulo no sé si es muy fácil de trabajar complicado o tú como vas mezclando y dices yo a ver qué me va saliendo voy mezclando voy probando voy probando que es una parte importante también del aprendizaje claro yo es que todavía no es lo que te digo estoy aprendiendo entonces pues intento probar de una forma o de otro y lo que más me va gustando de la crítica también al final he estado trabajando y me gusta bastante entonces pues por ahí estoy siguiendo por cierto todas aquellas personas que te estén conociendo ahora mismo a través de nuestro canal y quieran seguirte ¿cómo pueden encontrarte para ver tus obras? pues sobre todo en mi cuenta de Instagram María de Leonis Sanabria y ahí subo bastante contenido todavía solo tengo ahí el contenido pero bueno me gusta mucho la plataforma y por ahí pero por ahí nos podemos enterar de todas estas exposiciones en las que estás trabajando una de ellas recordemos el 9 y 10 de septiembre aquí mismo en el centro de León así que todos los leoneses que nos estén viendo es una buena oportunidad para conocer sus obras y si también están pensando en hacer un tatuaje pues también mira el día perfecto para hacerlo ¿verdad? exactamente muchísimas gracias María por venir por explicarnos un poco tu trabajo tu obra y muchísima suerte para esta exposición que queda muy poquito muchas gracias gracias a vosotros por invitarme a trabajar en ello y si vienen muchas más ya sabes dónde estamos para poder seguir hablando sobre tu trabajo vale gracias nosotros a recordarles como siempre les hemos hablado de las redes sociales María León y Sanabria en Instagram que recordarlo pero nosotros también en 987 Televisión tenemos redes sociales y como siempre les recomendamos que tenemos Instagram, Facebook, Twitter y canal de YouTube donde además subimos todos los programas ya saben que emitimos a la vez tanto en TDT como también en nuestro canal de YouTube así que si quieren luego ver todo el programa completo ahí lo tienen y recordarles también que en Instagram hacemos sorteos todas las semanas un cachopo para dos personas en el bodegón Asturlones que comienza hoy mismo también antes de despedirnos agradecer al del Corte Inglés de León en este caso que es el que nos pone así de guapas a mi compañera Tamara que hoy está con nosotros y a mí también y siempre pues ya saben además ahora que he ido esta misma mañana ya tienen toda la nueva colección en la sección de mujer en este caso que es la que he visto yo del Corte Inglés así que pasense por allí a echarle un vistazo nosotros ahora nos despedimos pero volvemos mañana como siempre a las 12 en directo en Mediodía León Adiós